Caminar para atrás, no hay tiempo para mirar el reloj, deambular, tropezar, frente a la desilusión, carretera de sueños siempre irregular, donde nos llevarás a mi noche sin final. Mal vivir, mal viajar, colgado siempre de una canción, mil historias que viví, guardé todas en un cajón, no encontramos suerte, tampoco inspiración, no vamos a llegar, cinco minutos para empezar. Música Será mejor seguir en pie, van a subir las horas, no será fácil mantener las ganas en velar. Será mejor seguir en pie, van a subir las horas, no será fácil mantener las ganas en velar. Música Llevo tres noches sin dormir, nunca antes de discutir, nena esto es rock and roll, a ver que lo pensé aún mejor, escojo mis trastos, yo me voy de aquí, es que no es sitio para mí. Música Será mejor seguir en pie, van a subir las horas, no será fácil mantener las ganas en velar. Música 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 Las ganas en vela, será mejor seguir en pie Manas subir las olas, no será fácil mantener Las ganas en vela, será mejor seguir en pie Gracias por ver el video